hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este paquete que me llegó este viernes aquí a la casa para llegar viene de mattel así es como llega así es como llega y bueno vamos a liberarlo rápidamente vamos a cortar esta cinta que trae de este lado vamos a ver cuál es wow vean lo que acabo de llegar señores es este lamborghini contacts el p500 vean no trae la factura se me hace algo muy muy raro este quiero una vez un momento se acuerdan que hemos ya liberado este el color se acuerdan y ahora nos está llegando el que hace un año más o menos un año lo que se pidió se tardó un año en llegar déjenme ponerme mis guantes porque éste posiblemente si logramos completamente déjenme ponerme los guantes de hecho este pensé que había un problema mandé un email a hot wheels porque ya había visto demasiados vídeos que lo tenían que lo estaban ya liberando haciendo el unboxing y a mí me faltaba señores entonces vean vamos a dejar estos dos aquí atrás este este es el azul este es el azul así viene en la caja es en la parte de arriba y muchos tuvieron muchos problemas con este casting van está sellado está sellado es lo que me importa más que esté sellado de este hay uno que abrimos no sé si se acuerdan este está sellado este está sellado este este es el que abrimos me parece que este es el que abrimos exactamente este es el que liberamos la vez pasada si se acuerdan viene así y es el de este color si se acuerdan que les parece si lo dejamos aquí así atrás vean color aguacate vamos a ponerle y este es el azul como les digo se tardó un año y vamos a abrirlo que les parece vamos a liberarlo he visto he visto videos en donde la gente regresó mucho este este casting lo regresó mucho hubo muchos problemas quiero ver si el mío está correcto aquí está vean aquí está señores vean vamos a abrirlo y vean señores vean que hermosura de casting tenemos aquí señores quiero ver el otro de hecho desde la última vez que lo abrimos lo dejé creo que con las puertas abajo exacto vean déjenme abrirlo aquí está vean aquí está el Lamborghini y ahora tenemos el azul ¿qué les parece? ¿qué les parece señores? vean qué hermoso qué hermoso está este casting ¿qué les parece? si abrimos las puertas de este para poderlo déjenme abrirlo ¿qué les parece el capelo? la verdad que está muy padre este viene con la luz con las con las letras en azul y el verde viene con letras en rojo vean entonces déjenme nada más ponerla así debe de estar vean esta es la base no trae numeración porque se hizo conforme a los que tú querías comprar este tú los mandabas pedir si querías 5 5 y los pagabas luego luego vean pero está fabuloso vean las llantas déjenme tratar de abrirlo ya está aquí está y vean señores qué hermoso hermoso casting nos acaba de llegar quiero que no vean la pintura que no tenga ningún defecto porque hay mucha gente que regresó bastantes casting de estos y no quiero que me toque uno de los que regresaron ¿me entienden? vean vean el interior vean el volante la palanca de velocidad de los asientos toda la decoración doble color los asientos vean los cinturones de seguridad están completamente bien detallados el volante vean el volante muy muy bonito es una pintura espectra frame vean los rines están muy bonitos en color gris cinco brazos vean la parte trasera viene la placa vamos a ver si podemos hacer un ahí está la parte de trasera lo que son las calaveras las luces de stop las luces de emergencia las luces de reversa muy padre vean el spoiler está padrísimo ustedes que piensan vamos a cerrarlo que les parece vamos a cerrarlo vamos a ver si cierra esta cierra muy bien esta no cierra muy bien vean ahí como vamos a cerrarla bien ahí está tiene como una pequeña apertura vean ahí como que cerró bastante bien pero la verdad es que está fenomenal señores ustedes que piensan que les parece si los afamos vamos a liberarlo vamos a tratar de hacerlo fácil déjenme están los déjenme decirles que están súper fuertes súper súper apretados parece que ya agarró aquí está aquí está señores vamos a hacer un poquito la cámara hacia abajo y vean señores qué les parece está genial está genial veanlo la pintura está súper padre muy bonita la base vean algunas piezas están cromadas en la parte de abajo cromadas está muy bien detallado este casting y pues la verdad vale mucho la pena tenerlo en las manos ustedes que piensan y bueno pues si te gustó el video regálame un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye cause every time you hurt me I go nana oh nana Tell me to leave you, I say na na, no not now I've been trying to reach you, baby To understand you better, baby Tonight